Hola que tal papis como están, espero que estén bastante bastante bien Yo soy Cheto, yo sé que este video no va a ser tan Tan, tan elaborado o tan editado Como otros videos que hemos traído de Call of Duty Pero es importante hacer este tipo de videos Porque mucha gente me pregunta si es la configuración O una nueva configuración para la, para esta nueva temporada La verdad es que no he cambiado absolutamente casi nada Pero si les quiero explicar unas cositas aquí De la configuración, así que rápidamente nos vamos a control Para que nos de tiempo, solo quiero explicar en 3, 4 minutos Vamos aquí a la parte del control Ok, mi configuración de botones Es personalizada, tengo que cambiar nomás el LB Por la A y listo Es todo lo que, lo que, lo que tengo cambiado El LB por la A Una configuración más a detalle, en pocas palabras Sería pues enseñarles mi configuración de Steam ¿Cómo está mi configuración de Steam? Me voy a disposición de controles Aquí tengo mi configuración de Steam Ok, tengo un botón con la tecla R Esto es principalmente para yo recargar con un botón Tengo un botón con la tecla 4 Curarme es para curarme La tecla 4 es para curarme, para curarme con mis palancas Y así nada más tengo que apretar una vez Y ya me meto todas las placas Tengo un botón con la letra B que es para pegar De esto sería todo Todo lo que tengo, ¿cómo se llama? Aquí Y pues nada más Aquí mismo tengo Yo modificada mis zonas muertas Entonces Si quieren como que algo que les explique Como más a detalle esto En algún momento pues se los voy a explicar Tengo modificada mis zonas muertas Ya en cuenta tengo un circulito más chiquito Y un circulito más grande El stick derecho la tiene un poquito más grande Y el stick izquierdo la tiene un poquito más chiquito Esto es para que yo me mueva más rápido Y esto es para que tenga más previsión al apuntado Mucha gente que juega en Steam A lo mejor en algún punto se los puede explicar Para que se den cuenta Cómo mejorar de cierta forma su configuración Pero eso es lo que yo tengo por afuera del juego ¿Ok? Ahora por adentro del juego Que es casi siempre lo mismo Yo tengo 7, 7 Pero con la configuración que tengo de Steam Sube como un punto más, punto 5 Entonces sería como un 8, 5 Un 8 De cada una Y este punto 80 sería como 1 Más o menos ¿No? Multiplicador de sensibilidad Lo tengo en 0 O sea, ahora está igual ¿Ok? Eje de puntería vertical está todo en estándar Aquí todo eso se invierte No importa El apuntamiento Al apuntar con la mira Lo tengo en mantener Porque hay que tener el botón activado Cambiar entrada de comportamiento de Zoom Yo hago sprint táctico Y concentración con el mismo sprint Sprint automático Yo tengo sprint táctico automático Comportamiento pues mantener Y mira cuerpo a cuerpo Es para poderme pegar a las paredes Ahora Para montarme ¿No? Y comportamiento de las placas de blindaje Aplicar todas Esto lo tengo así como Tengo el botón 4 Del teclado En mi control Cuando yo aprieto Solamente un click O lo aprieto una vez Se meten todas las placas Si yo lo vuelvo a apretar Se cancela Entonces es un poquito más práctico Tenerlo de esa forma Ok, vamos a la parte tipo de mira Yo lo tengo por defecto Por defecto para mí Es como Yo he sentido Como yo no he jugado casi todos los Call of Duty Pero si he jugado Modern Warfare He jugado Modern Warfare 2 El viejito El viejito Y Modern Warfare 1 Este nuevo Y este 2 Los he jugado Me siento muy cómodo con ellos Yo tengo la mira apuntada O sea el tipo de ayuda de mira Por defecto Mucha gente dice No es que Black Ops es la mejor Pónganse por defecto Y van a ver como es una chulada Ese tipo de Deimasis Ok Y si lo combinan con la curva de respuesta lineal No hombre Van a estar volando Les explico rápidamente Que se diferencia La curva de respuesta estándar Y la curva de respuesta dinámica Mucha gente dice Que la dinámica es la mejor Ok La dinámica te va a ayudar Porque la dinámica es una curva De movimiento inversa Una curva de movimiento inversa Significa que mientras más muevas el stick Menos reconoce el movimiento En tu stick Mientras menos lo muevas Más reconoce el movimiento Porque ayuda mucho la curva dinámica La curva dinámica ayuda mucho Porque Cuando tú estás jugando Warzone Digamos Te sale un enemigo por el lado derecho Tú quieres girar rápidamente Para voltearlo ¿No? A ver Entonces como tú hiciste un movimiento exagerado Del joystick Este va a reconocer menos movimiento Por ende Los cortos alcances Es mucho más fácil de utilizar Porque cuando tú giras de trancazo O giras muy rápido El stick reconoce Muy poco movimiento Entonces va a girar A una velocidad razonable Vas a poder De cierta forma Controlar el stick En todo momento Porque va a registrar Menos movimiento Casi siempre Los jugadores Shooters No tienen tanta Sensibilidad en los dedos Y hacen stickazos El stickear Es mover el stick A su máxima amplitud Entonces esto El tener una dinámica Aunque lo muevas A su máxima amplitud No vas a girar rápido Vas a girar lento Porque es una curva inversa La dinámica Nadie no usa el estándar Porque es mucho más difícil De controlar Porque si tú mueves rápido ¿Cómo se llama? Empieza de menos A mayor O sea Es decir Yo hago un stick Un movimiento rápido Hacia mi derecha Y va a empezar La velocidad De menos a mayor Pero son milisegundos Entonces Normalmente Con este tipo De curva de respuesta Se siente el juego Lento Sientes que el stick Tarda en registrar El movimiento Yo por eso me cambié Y la lineal Yo siento que la lineal Bueno no lo siento Así es La lineal es un mapeado directo Que es que yo muevo el stick rápido Mi cámara se mueve rápido Yo muevo el stick lento Mi cámara se mueve lento Yo muevo el stick hacia arriba Mi cámara se mueve hacia arriba rápido Yo muevo el stick lento hacia abajo Mi cámara se mueve lento hacia abajo Entonces como yo jugaba Apex Legends Con sensibilidad lineal Me siento muy cómodo Al estar jugando Con sensibilidad lineal Y aparte que uso Un stick alargado Al yo usar un stick alargado En Call of Duty Warzone Hace que mis zonas muertas Sean mucho más pequeñas Es decir Que es mucho más sensible Mi stick Se van a dar cuenta En las partidas Que les voy a poner Como mato gente A larga distancia Y parece que literalmente Se me pega Lo que es La mira O algo así Por así decirlo Entonces Transiciones sensibles Te voy a poner con la mira Al instante Y como ustedes saben Yo no soy un experto Ni un pro en Call of Duty Y aún así saco Más de 20 kits por partidas No en todas Pero en la mayoría Entonces significa que Este tipo de configuración Funciona para todas las personas Que somos muy nuevas Ahora vámonos rápidamente A las zonas muertas De entrada Yo tengo las zonas muertas De entradas Stick izquierdo en cero Más aparte La configuración que tengo En Steam Esto es para que Mi stick izquierdo Es el de movimiento Reconozca más rápido Los movimientos de mi stick Y yo pueda moverme De cierta forma Más rápida Esos milisegundos Que a veces te ayudan En este juego Mi stick derecho Lo tengo en punto 10 Está bajita Con el stick alargado Con el stick alargado Esto sería como Un punto 5 Más o menos Punto 6 Punto 7 Con el stick alargado O sea si ustedes juegan Sin stick alargado Deberían poner Punto 6 Punto 7 Si encuentran Con stick alargado Pongan punto 10 Si sienten que todavía No pueden controlar mucho La mira derecha Pues le van subiendo Lo máximo Que les va a beneficiar Es la quinta Si lo suben arriba De 15 Va a ser muy complicado Que manejen la lineal Ok Pero de cualquier forma Si se sienten cómodos Con esto Pues déjenlo así Los sticks Sus máximos Sus máximos amplitos Van a ser en 99 Para que puedan reconocer La apertura total Del movimiento Y el gatillo izquierdo Y el gatillo derecho Lo tengo en punto 10 Esto yo los bajé Puedes jugar de punto 10 A punto 13 Los bajé a punto 10 Porque Es como si yo tuviera Gatillos inteligentes Apenas aprieto el gatillo Se me activa Lo que es el apuntar Apenas aprieto el gatillo Disparo Entonces es mucho más cómodo Siento que no hay tanto Input lag Al momento de yo Generar una orden Con el control En el momento que la pantalla Pues lo percibe Ok Todo esto es irrelevante Se los paso despacito A ver si ustedes quieren Como cambiar Ese tipo de cosas Es irrelevante Yo casi no he movido Absolutamente nada Pero pues yo creo Que les puede servir En algún momento Voy a ver Pero no puede ser ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Vamos por eso! Quise clavar el feche cuchillo Están abajo ¡Suscríbete! 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 Togando a la verga al ver... ¡Suscríbete! 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 No, ya están cerca los escucha clavos ¿Para lozado? ¡Suscríbete! No te voy, no saben bien, no te voy, yo te lo vi. Aguas, Tani, a izquierda, a derecha. No, va a ser buena con dos. Sete aquí, no mames. No, todo está aquí, no mames. Son dos, son dos. Hay billetes para ti crack Ese de allá es el que revivieron ¿Un equipo? Si, me subió Ahí están ya los dos Ahí está, ahí está, en medio Ahí está, ahí está, ahí está ¿Quién es eso? ¿Quién es lo que es que no hay que hacer? ¡Puén! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 No lo dije, wey ¡No! 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 ¡Ey! ¡Su puta madre! Está esperando el sonido, wey ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Enfrentito de aquí, güey. Let's go! A ver esos chiquititas. Creo que hay mucha gente. Voy por él. ¡Ay! ¡Ay! Hay una mosca. Sopas. Yo sabía que estaba escuchando algo. ¡Ay, my love! ¿Qué haces ahí? What? 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 Es un arbusto. Era un arbusto, literalmente. No se movía. Tapete. Lo voy a interrobar. Uy, se fue. Muerto. Uy. What the heck? Quémate, quémate. Let's go. Uy, ya lo vi. Creo que él no me vio. Uy, ahí el jump. Ahí el jump. Ahí el jump. ¿Por qué hay escaleras? Dead. Ahí salí el cuchillo. ¡Uy! ¡Ay! Me apuntan por atrás. Dead. No, no murió. Se cacó con una bala. Ultimate. Sí, yo te noqueé. Muertos. Uy, viene el camioncito. Ese camioncito me quiere atropellar, eh. Ese camioncito me quiere atropellar. A atropellar. Mimito. ¡Olé, toro! ¡Olé, toro! Lo hacemos como que no lo vemos y... ¡Olé, toro! Ahí, chiquito. Y... ¡Hombre, papi! Hablamos el maltex. Hablamos el maltex. What? Es que viene por Lora, ¿verdad? Sí. Pero se la pellizcó. Muerto. Uy, sí. Yo escuchaba a gente. Acábate las balas. Acábate las balas. Ay, güey. Ay, güey. Hay que rotar ahora ya. Con el camion. Adentro. A ver si por la ventana podemos ver a alguien. Pues lo más recomendable sería cambiarnos de casa. De hecho hay unos rotando aquí por mi derecha. Ah, qué hacker. Uy. Uy. Uy, por todos lados, bro. Literalmente por todos lados, bro. Voy a salir de aquí. Voy a jugar este lado de la barda. Con humos para que se pueda verlos. Ah, voy contra uno nada más. Voy contra uno. Técnicamente debería ser el teammate del que acaba de matar. Técnicamente. Está arriba, ¿eh? Está de arriba. Fuck. Pusha. Claro que pusha. Ahí viene. Es buen niño, es buen niño. Me hizo daño y luego, luego va a tomar el high ground. Pero lo que él no sabe. Yo conozco este ángulo donde nada más se me ve la cabeza. Y... Dead. Ja ja. Let's go. ¡Goooooo!